¿Tú quieres tu amor platónico? Este, yo no tengo amor platónico. Ay, ay, Araceli, Araceli, ándale pues. Ay, Araceli. Yo fíjese que no tengo amor platónico. ¿En serio? Ay, ay. Sí, 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 cierto. Alejandro Fernández. No, no, pero ya no. No, 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 pero Alejandro Fernández me gusta cómo canta y sobre todo las canciones rancheras. Pero tú dijiste que era mi vida, mi amor, sí me caso con él, dijiste. O sea, sí me gusta mucho su música. Bueno, es guapo, pero no, es así como que, ay, si me invita a algún lado le voy a decir que no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque luego hablamos de Alejandro Fernández. Señor, acaba de mandar un Twitter, Alejandro Fernández bien enojado. No me digas eso. Porque pensó que si era su amor platónico. Fíjate, y tú le dijiste a Alejandro que era su amor platónico, fíjate. Ay, me encanta, me gusta mucho cómo cantan las rancheras. De verdad, qué bueno. ¿Y tú quién es su amor platónico? Vamos a hacer. Qué bueno. Felipe. Felipe. ¡Felipe, mira! Un besito para Felipe. Ay, no, agársela. ¡Ándale! ¡Se va a nombrar su esposa! ¡Llévame! Ya, bendito, Felipe. ¡Contíguete! ¡Ay, siempre ligando! ¿Te gusta el cara de borrador de lápiz? ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? Mayito. ¿A poco no parece borrador de lápiz? ¿Qué es eso, Felipe? Se te hace. Mayito, los borradores no tienen cara. Señor, claro que no. Así redondito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!